Vamos a dar inicio a nuestro bloque de entrevistas, en esta ocasión precisamente con el ingeniero Osvaldo Landazuri, analista económico. Ingeniero, bienvenido a UCSG Noticias, Pavel Isofsky, le saluda. Buenos días, Pavel, gracias por la publicación. Ingeniero, ¿qué está ocurriendo con la situación del empleo en el Ecuador actualmente? ¿Cómo se encuentran las cifras? Yo creo que estamos viendo una situación que es bastante especial. Es decir, vemos un gobierno que está tratando de vender información que es más bien, creo yo, administrada. Y se le informa a la población cosas a medias para tratar de entregar una sensación de que las cosas están bien. Cuando en realidad yo creo que objetivamente hay que analizar las cifras en función de estadística y en función de relaciones. Entonces, lo que está pasando, Pavel, es lo siguiente. Si nosotros comparamos lo que el Ecuador tenía antes de la pandemia, pues nos falta todavía recorrer un camino en términos de empleo. Para que tengamos una idea, nosotros teníamos un número de gente que estaba empleada adecuadamente de alrededor de 3.150.000 personas en el año 2019. Y hoy esas personas son 3.011.000, es decir, todavía nos falta recorrer alrededor de 100.000 para llegar a ese número. Esa es una de las cifras que son relevantes. La segunda, que es fundamental, es el dato que a mí me alarma mucho, y es que la población económicamente activa, es decir, la base del denominador para calcular estadísticamente cuánta gente está trabajando, disminuye en el 2022. Pasa de 8.600.000 personas aproximadamente a 8.350.000 personas. Entonces, indudablemente, el presidente informa de un porcentaje que es más alto, pero porque el denominador disminuye. Pero al disminuir el denominador o las personas que están en actividad o con ganas de trabajar, es bien delicado, Pavel, porque lo que a mí me está diciendo es que, primero, es un asunto de seguridad, de muertes. Segundo, la migración es tremenda, otra vez en el Ecuador, estamos viendo estadísticas a nivel internacional, gracias a los organismos internacionales sabemos que alrededor de 35.000 personas marcharon del país de manera ilegal el último trimestre, Pavel, apenas del año pasado. Es decir, según los cálculos que mi equipo me ha entregado para esta entrevista, el año 2020 fueron aproximadamente unas 100.000 personas las que salieron del país, y este año, o más bien dicho, el que pasó, estimamos con el último trimestre que tenemos el dato de alrededor de 120.000. Entonces, claro, puede ser que también ese sea otro factor que esté disminuyendo la población económicamente activa, que está en edad y con ganas de trabajar. Entonces, yo creo que estos factores deben analizarse para entender que el Ecuador todavía necesita muchísimo camino por recorrer en reformas laborales, y que es falso pensar que estamos casi en una situación de pleno empleo como el presidente la está queriendo vender. Ahora, precisamente sobre aquello, la reducción de la población económicamente activa que usted nos ha señalado, evidentemente tiene algunos factores que usted ya los ha detallado. Sin embargo, al existir esto, y también existir una alta tasa de desempleo en el país, usted nos menciona las reformas laborales. Entonces, siempre ha existido quizás alguna especie de antítesis entre los sectores gremiales empresariales, así como los gremios de trabajadores, y vemos que quizás uno de los puntos de inflexión en lo que concierne al actual gobierno nacional ha sido en cuanto al cumplimiento de la propuesta de campaña que tuvo que ver con el incremento de la remuneración básica unificada. Pero más allá de eso, también vemos una propuesta de ley en la Asamblea Nacional que en primera instancia no pasó, que fue la que contenía, el macro proyecto de ley que contenía también reformas de carácter laboral. Se habla siempre de una flexibilización de la relación laboral en cuanto a las modalidades contractuales que están permitidas actualmente por el Código del Trabajo. ¿Qué tan cierto es que la tasa de desempleo podría reducirse si se considerara una reforma que flexibilizara la relación laboral y cómo esto podría sobrevivir a las alegaciones de que evidentemente esto perjudicaría los intereses de los trabajadores? Yo creo que esa es una excelente pregunta, Pavel. A ver, primero, yo creo que el problema del gobierno es entender bien desde la elección la situación política que tenía que enfrentar. Es decir, es una situación política bastante delicada en la que casi sin partido llega al poder. Entonces era indudable que necesitaba hacer cierto tipo de alianzas para poder llevar adelante reformas profundas, estructurales que hagan sentido ahora. Desde el día uno, Pavel, el problema de este gobierno es que no escucha a nadie que no esté cerca de su círculo más íntimo. Entonces la primera propuesta se entrega incluyendo un cambio, una transformación que desde mi gusto es una locura lo que se proponía. Por ejemplo, recordará usted el famoso ejemplo de que se estaba proponiendo que el trabajador le indemnice al empleador en caso de una renuncia que no se avisara. Entonces yo creo que eso ilustra lo perdido que pudiera estar el gobierno si es que no incorpora a otros actores dentro de su equipo más íntimo. Ahora, segundo, la pregunta respecto a qué pasaría hipotéticamente si logramos, yo más que flexibilizar, le he llamado actualizar las normas laborales. Entonces, pues es indudable que la estadística acompaña el proceso de entender que cuando usted actualiza sus normas laborales para que los jóvenes, por ejemplo, puedan trabajar, para que las damas de casa escojan horarios y trabajen horas en un trabajo o en otro trabajo cuando sus hijos ya se van al colegio, etc. Eso es un asunto que dinamiza el empleo y la realidad o la estadística le acompaña en todo el mundo. Por ejemplo, comparemos Estados Unidos y Europa. Ambos países, o perdón, ambos bloques, Estados Unidos es un país de Europa, un bloque, tienen reformas, más bien dicho, tienen condiciones laborales que son bastante más flexibles, más actualizadas que las nuestras. Pero Estados Unidos es el extremo. Cuando usted va a una escuela de negocios o de economía, lo que sucede es que nos enseñan que aquel es el ejemplo de la flexibilidad laboral. El trabajador entra, sale libremente, el empleador a ratos abusa del trabajador, no le indemniza, le despide cuando quiere. Pero es un ejemplo extremo que nos ayuda a entender lo que sucede cuando usted es muy flexible. La tasa de desempleo histórica de Estados Unidos es notablemente más baja que la del bloque europeo, pese a que los dos tienen, insisto, un sistema laboral que es bastante flexible. Entonces, eso le lleva a pensar que el camino sí es actualizar. Ahora, lo que yo creo es que si usted tiene un gobierno que le está diciendo que el desempleo es el más bajo de la historia del país, pues probablemente lo que le van a responder los sindicatos es, bueno, entonces ya no hace falta hacer ninguna reforma laboral. Entonces, ahí están los errores en la comunicación del gobierno y por lo tanto agravan más la situación que está viviendo el Ecuador en términos laborales. Y evidentemente, ingeniero, lo que comunica el gobierno en cuanto a la materia laboral, cuánto más de la reactivación económica que se supone tiene que vivir el país posterior al evento de pandemia que se ha venido desarrollando y a las constantes situaciones de inseguridad que han motivado incluso la imposición de estados de sección que han impedido también que ciertos comercios en las zonas afectadas por estas resoluciones que han dictaminado los toques de queda también puedan operar con total normalidad. Pero, sin embargo, vemos que también se desarrollan actividades de carácter de subempleo. Ahora, usted nos menciona algo bastante importante y son ejemplos tan claros en la legislación como el que usted nos menciona del de solicitar que el trabajador que no presenta su debido desahucio indignice al empleador por una renuncia que no ha sido hecha en los canales legales. Esto es algo que ya se encuentra actualmente en la legislación y afecta la liquidación del trabajador. Sin embargo, vemos, como bien es cierto lo que usted señala, que se necesita una actualización de la normativa laboral. Cuando existen convenios internacionales, particularmente los de la Organización Internacional del Trabajo, y existen disposiciones constitucionales que no permiten la denominada regresión de derechos en materia laboral, ¿cómo se puede buscar una debida proporcionalidad para que los actores gremiales de trabajadores puedan aceptar estas reformas? Sí, y es correcto lo que usted comenta. Es decir, si bien esa parte de la legislación ya estaba en nuestro código, lo cierto es que me parece que el haber insistido en aquello le demuestra un poco la falta de empatía, la falta de entendimiento de la realidad que vive el país. Porque, por ejemplo, si es que se proponía cambiar cosas que pudieran estar en contra del trabajador, pues probablemente hubiera sido más fácil lograr los apoyos políticos que hacen falta. Pero en términos generales, yo creo que el asunto pasa por entender que el desempleo en el Ecuador es mentiroso. Es decir, es un porcentaje que está manipulado desde la época de Correa. Es decir, incluso para que nuestros televidentes y los escuchas lleguen a entender un poco qué es lo que estamos midiendo, pues hay incluso dentro de las personas que se supone que tienen empleo, hay personas que trabajan sin remuneración. Entonces, claro, esto es un sinsentido completamente. No hay personas con empleo inadecuado, hay personas con subempleo, que para mí al final todos son desempleados. Porque usted le pone o le pregunta a una persona que está vendiendo caramelos en la calle si es que tiene empleo y él le dice lo que pasa es que trabajo aquí tantas horas y gano tanto al mes, pues probablemente ya es una persona empleada. Y eso realmente daña mucho, ensucia mucho nuestra estadística. Yo creo que habría que emigrar primero a entender que aquella persona que no trabaja ocho horas, que no tiene seguridad social, que no tiene condiciones adecuadas o es subempleado o es desempleado y se acabó. No tiene usted nada más. Lo segundo es que yo creo que, Pavel, tenemos que emigrar primero a un entendimiento empático de la situación. Porque si usted analiza lo que está pasando en las zonas rurales del país, ahí sí es realmente dramático lo que estamos viviendo. Es decir, el 75%, por ejemplo, del indigenado ecuatoriano no tiene un empleo formal. Entonces, es realmente una bomba de tiempo que en cualquier momento puede estallar. Usted me ha preguntado, bueno, ¿y qué es lo que podemos ofrecer ahora? ¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que en términos específicos el gobierno primero debería tener otros actores que propongan algo. Es decir, actores que estén más cerca de los, perdón, la redundancia, actores sociales que están en contra de aquello. Primero, modular el discurso, o más bien dicho, segundo, modular el discurso. Porque si usted tiene un presidente que le dice que estamos casi como Suiza, como un desempleo del, me parece que el 3% o el 2. algo por ciento, pues claro, usted manda mensajes cruzados porque va a ir a la asamblea mañana a decirles a los asambleístas, necesito impulsar una reforma laboral. Y yo como asambleísta lo que le diría es, pero no entiendo, porque usted está diciendo que tenemos apenas del 2.8 o 2.9 por ciento de desempleo. Entonces, creo que hay que modular el discurso. ¿Qué le diría yo a la nación? Le diría que el tema es muy delicado, que el Ecuador, usted también me preguntaba respecto a qué pasó luego de la pandemia. En la pandemia decrecemos alrededor del 7.5 por ciento, más o menos. Usted, el año 2021, Pavel, crece el 4 por ciento. Y este año que estamos cerrando, recupera ese 3 por ciento para volver a un PIB nominal apenas, igual al de la pandemia. Entonces, ahí se da cuenta usted que nosotros no hemos rebotado con el éxito de otros países, porque indudablemente estamos dolarizados y eso requiere otro tipo de herramientas. Entonces, lo cierto es que falta por recorrer camino. Yo insisto, le diría al país, hemos recuperado algo del empleo por un lógico, un perdón, rebote después de la pandemia. Si es que no hacemos algo como país, tenemos una migración que es absolutamente peligrosa y riesgosa. Un sector rural que tiene una situación laboral precaria hasta el máximo y por lo tanto tenemos que tener acuerdos. Entonces, si bien ese proceso podría requerir que usted maneje distintas alternativas de empleo para que usted no viole los derechos de las personas que ya están trabajando. Por ejemplo, si usted tiene un esquema de trabajo en el sector rural que permita pagar algo menos a personas que no tienen experiencia, a personas que viven en zonas en donde sus indicadores de canasta básica le dicen que gasta menos que una persona que está en la ciudad, puede ser un camino. Si por otro lado usted les dice a los estudiantes que están ávidos, Fabel, de poder trabajar muy bien, como no tienes experiencia, vamos a empezar con un régimen de medio tiempo, bueno, medio tiempo sí existe, pero por horas en el que puedas tal vez ganar algo menos, pero ya ganes experiencia y más adelante puedas encontrar otras maneras y otras formas de trabajar, es otro camino. Entonces, caminos los hay, el problema es que no tenemos un gobierno que está entendiendo la necesidad de aglutinar más fuerzas políticas en su entorno. Segundo, que la comunicación desde mi óptica, insisto en esto, es bastante cruzada, es decir, no puede decir un presidente que estamos casi con pleno empleo y pedir reformas laborales. Y tercero, tenemos que tener otros actores, Fabel, que hablen con los sindicatos. Usted no le puede mandar a Ordoñez, no le puede mandar a la élite costeña a hablar con el sector rural serrano. Eso es algo que va a ser cortocircuito, lo mismo va a pasar en el empleo. Entonces, yo creo que por ahí pasan las herramientas fundamentales que debemos manejar como ecuatorianos, entendiendo también que la realidad de cada provincia pudiera ser diferente. Así fue desde que esta nación se fundó y por lo tanto, tal vez también tengamos que impulsar modalidades distintas, dependiendo de dónde trabaja la persona y por lo tanto la realidad económica. Eso sucede en otros países y yo creo que hay realmente caminos que pueden ser muy interesantes para el país. Y esto con el propósito de culminar con nuestra entrevista, ingeniero, algo muy importante y una correlación que existe en lo que usted nos menciona con respecto a la modulación del discurso político que debe existir y que el gobierno nacional lo ha impulsado sin éxito en varios sectores que actualmente se oponen a algunas de las reformas que se han venido impulsando o se han propuesto en campaña electoral. Pero adicionalmente a aquello, lo que usted nos menciona, el término subempleo pareciera ser un eufemismo en la realidad actual del mercado laboral. O se está empleado o no se lo está. Las modalidades o alternativas que usted nos menciona son modalidades que existen ya de facto y ahí todas ellas caen dentro del término del subempleo actualmente. Este es el caso de un estudiante universitario que realiza una labor de manera pro bono, quizás por la experiencia, versus una persona en el sector agrícola que quizás su ingreso no es óptimo o tendría otra modalidad de ingresos en función de lo que gastaría para tener una vida aparentemente digna, pues todo el mundo persigue quizás de alguna manera tener la mejor calidad de vida realizando el esfuerzo digno que le da una proporcionalidad a lo que gana con su trabajo. En esta clase de situaciones está bien segmentada la noción de subempleo en primer lugar y en segundo lugar cuando usted nos menciona las cifras que el gobierno parece lanzar con respecto a la situación del empleo. ¿Esto tiene una relación directa a la disminución de la población económicamente activa? A ver, yo creo que... Yo he sido muy objetivo en mi vida pública, Pavel, y creo que hay un poco de varias cosas. Es decir, indudablemente usted está rebotando después de la pandemia y eso es algo... Empiezo por responder la segunda parte de su pregunta. Usted rebota y eso es algo que era inevitable. Yo lo que sí creo es que si bien el gobierno ha tenido ciertas cosas que pudieran dar más tranquilidad a los empresarios, por ejemplo, yo que trabajo en el sector privado, veo que usted ahora habla con gente del gobierno y es muy distinto a que cuando hablaba hace 10 años y le perseguían indudablemente su ayuda y es una mejor situación para hacer negocios en el país. Ahora, ese solo hecho no es suficiente. Es decir, falta muchísimo por hacer como país y ese es un compromiso que no es solo del gobierno. Es decir, es de toda la sociedad. Tener acuerdos entre sindicalistas, sectores rurales, entre trabajadores, estudiantes, etcétera. Todos con un mismo objetivo. Otro tema bien importante, Pavel, que usted comenta en la comunicación. Si usted tiene un ministro de Finanzas que está diciendo, ministro Arosemena, que está diciendo que se está invirtiendo como nunca socialmente porque suma las nóminas de los diferentes ministerios, pues claro, usted puede hacerlo si quiere como ministro, pero no es lo correcto. Yo creo que el correcto sentido de una inversión es el retorno. Si es inversión pública, usted tiene dos tipos de retorno, el económico y el social, es decir, bienestar, pero lo cierto es que muy poco hace la nómina de una secretaria y de un ministro para entender cómo realmente usted mide el dólar de eficiencia de ese dólar que le está pagando a la secretaria. Entonces, yo creo que es un asunto de comunicación bien delicada. Ahora, respecto a que debe haber subempleo o empleo, yo insisto que no. Yo lo que creo es que debe haber distintas modalidades de trabajo en la que usted debe entender muy bien. Hay gente que está trabajando con un contrato por horas, hay gente que está trabajando, pero todas bajo un sistema formal, es decir, que bajo esa premisa tienen afiliación al Seguro Social, reportan sus ingresos, la empresa en la que trabajan reporta también sus ingresos, etcétera. Y entonces usted tiene una situación en la que analiza los ingresos y el tipo de trabajo que cada persona está realizando. ¿Por qué? Porque el momento en que usted le ofrece a una persona realmente trabajar por horas, por ejemplo, Pavel, realmente le abre una puerta muy grande. Y las personas, si usted se fija en Estados Unidos, le dicen al empleador, necesito que me hagas trabajar más horas o voy y trabajo luego en otra empresa las horas que me faltan para cubrir mis necesidades. En ese momento que usted le entrega la herramienta, la persona ya tiene la libertad de tomar decisiones para poder llenar sus necesidades de la manera más adecuada que se pueda. Entonces, yo insisto que aquello del subempleo, del empleo no pleno, para mí no hace sentido. Esto es, o está usted empleado o no está empleado. Y el que está empleado puede estar empleado en distintas modalidades, pero siempre de manera formal con un ingreso que es rastreable y que en resumen le permite a la persona tener alternativas para cubrir sus necesidades. Correcto, ingeniero, y esperemos que quizás en algún momento la autoridad competente en materia de relaciones laborales pretenda demostrar un liderazgo para realmente intermediar la relación laboral y permitir que las modalidades económicas existentes en la actualidad puedan tener la protección formal de la ley. Ingeniero Landazuri, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta primera emisión de UCSG Noticias. Muchas gracias por su entrevista y que tenga un excelente día. A usted, Pavel, gracias por la invitación y un excelente día.